Hoy nos toca hablar de historia ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal Yo soy Rodo y hoy les traigo la reseña de esta semana No cabe duda que todos los lectores tenemos escritores favoritos Y ustedes ya conocen algunos de esos nombres Por ello es que hoy les traigo una reseña de uno de mis mayores escritores Que sin duda alguna ha transformado mi vida en cada una de sus obras Les hablo de Miguel León Portilla y hoy les traigo el reverso de la conquista Relaciones aztecas, mayas e incas Y en efecto cuando tenemos un autor favorito tenemos también una edición favorita Y esta es una edición de 1964, editorial Joaquín Mortis Es un tesoro increíble que yo lo conseguí en un bazar a tan solo 10 pesitos Pero créanme, wow, es uno de mis libros favoritos Amigas, amigos, ya les había yo hablado de el primer libro Porque esta es una segunda parte Pero no porque sea un libro estilo novela O un libro que nos cuente una historia en general Sino que es una investigación La primera parte lleva por nombre Visión de los Vencidos Y aquí abajito les dejo un link en la descripción En donde no solamente hablo de ese libro Sino de más detalles de la vida y la muerte de Miguel León Portilla Pero el reverso de la conquista es la continuación de esa investigación Ya que Visión de los Vencidos, el libro número uno que se enfatiza en este tema No solamente fue algo que se esperaba publicar Sino que para el autor Miguel León Portilla Le funcionó y lo ocupó como una tesis Para que él obtuviera un título más De sus tantos títulos que en vida logró obtener Pero bueno, hablemos un poquito más de el reverso de la conquista Este momento cúspide en donde dos mundos chocan Y se encuentran los pensamientos, la cosmovisión El cosmobonismo de cada uno de esos lugares Cuando chocan es creo que el momento más impresionante en la historia mundial Y si no es así, en la historia de nuestra Mesoamérica Y el continente americano Que hoy con ese nombre lo conocemos Ahora bien, ¿qué hace tan especial este libro? Porque sí, hay muchísimos libros de historia Todo mundo en la escuela leímos libros de historia Hay quienes enseñamos historia Y nos encantan las novelas Hay muchas novelas que estaré reseñando en el canal Sin embargo, este libro recurre a las fuentes históricas Reales y fidedignas de la voz de los indígenas Para que podamos entender mucho mejor Y ponernos en su lugar Respecto a la visión que ellos tuvieron De ese proceso de conquista ¿Pero qué lo hace diferente a Visión de los Vencidos? Que fue publicado en 1959 Y este nuevo libro que fue publicado en 1964 Es que Visión de los Vencidos Únicamente se enfatizó En la visión que tuvieron los aztecas Sin embargo, este libro no solamente se queda ahí Este libro retoma también la voz de los mayas En el sur de lo que hoy conocemos como México Pero se va todavía más abajo Se va hasta la cultura inca Con los quechúas y su cosmovisión Que es un tanto diferente Y es aquí donde recae el peso de la majestuosidad De esta obra Ya que nos permite analizar a profundidad Esos tres focos de florecimiento Que tuvo este llamado Nuevo Mundo Así como su antecesor Visión de los Vencidos Este libro también nos permite Llegar a tener un acercamiento Mayor a la visión de los indígenas Pero ahora de estos tres sectores de población Estos grandes imperios Y ahora, cabe mencionar algo No solamente es una recopilación De manuscritos y escritos indígenas Sino que este libro te permite Analizar una visión objetiva De cada uno de los acontecimientos Que pasaron en cada uno de sus entornos Estas poblaciones Ya que en la mayoría de ocasiones En las que leemos un libro de historia Que explica o aborda estos acontecimientos Hay un toque muy amplio De racismo y eurocentrismo Por ello es que esta obra Es recomendable para todo el mundo Pero sobre todo para los latinoamericanos Cuando recorremos y viajamos En cada una de sus páginas Podemos valorar e intensificar El amor que le tenemos A nuestra herencia prehispánica Debo advertirles algo Este libro no trata en sí De la historia de la conquista como tal Este libro te narra A gritos la voz de los conquistados Ahora bien Antes de analizar cada uno de esos textos Manuscritos e historiografía Que ya existía previo A que Miguel León Portilla Realizara esta síntesis O estas investigaciones El autor también permite Analizar a profundidad La veracidad de estos datos Y acontecimientos Ya que eso permite Que tengamos más claro el panorama Y sobre todo Evitemos ser beligerantes Ante cualquier hecho O acontecimiento Por ello es que esta obra Es sumamente respetuosa Y profesional Créanme Si hay algo que debo decirles Es que Al menos como mexicanos No queremos echarle Más limón a la herida Pero bueno Continuemos desmenuzando Este libro Para comenzar Tenemos una introducción Increíble por el autor Pero poquito después Comienza A explicarnos A detalle Y a profundidad Algo que en el libro anterior Ya veníamos analizando Que es La visión De los aztecas Y ahora bien Cabe destacar Que los aztecas No fueron los primeros En tener contacto directo Con los españoles Ya que El 18 de febrero De 1519 Hernán Cortés Partiría con dos personajes Increíbles Pedro de Alvarado A quien los indígenas En su momento Lo llamarían El Sol Donatiu Pero también En ese embarcamiento Vendría ese personaje Increíble Que después Fungió como escritor Y como recopilador De historias Verdaderamente Increíbles Nuestro amigo Bernal Díaz del Castillo Quien escribiría también La historia verdadera De la conquista De la Nueva España Y que también Tenemos reseña Ya en el canal Abajito les dejo El link Fue entonces Que el 22 de abril De 1519 Un viernes santo Para ya La cosmovisión cristiana De los españoles Llegarían por primera vez Al puerto de Veracruz Los españoles Hernán Cortés Y sus amigos Y es aquí Donde el libro Nos permite contextualizar Un asunto Europa vivía Ya los inicios Y los comienzos De una era cristiana Imponente E impresionante Porque eso Debemos dejarlo Y tenerlo Sumamente claro Cuando vamos avanzando En estas páginas Nos damos cuenta Que hay elementos Que van teniendo relación Con algunos otros escritos Ya que hasta este punto Vemos la gran similitud Y coincidencias Que tiene Este texto Con las cartas de relación Escritas por Hernán Cortés A Carlos V Así mismo Podemos ver Ese paso Desde Veracruz Hasta Tenochtitlán Ya que A la mitad del camino Vemos ese Evento fatídico Que es La matanza De Cholula Y podemos analizar Las razones Unas las entendemos Otras hasta este momento No logramos Entenderlas Sin embargo Fue uno de los procesos Que desatarían El clímax total En la guerra Que ya se acercaba Ahora bien Aquí llega el punto En donde analizamos Y nos enojamos muchísimo Al darnos cuenta Que el pueblo De Tenochtitlán Los aztecas Al ver De la llegada De los españoles Como ya habían Escuchado de ellos De lo que representaban De lo que Ellos hacían De donde ellos Probablemente Podían haber venido Ellos A pesar de que En algunos libros Se han planteado Algunas dudas Que tuvieron también Pero ellos Creían que era Quetzalcóatl Regresando Cumpliendo las promesas Y cumpliendo Las profecías Pero ahora Hay gente Que se ha querido Burlar de Moctezuma De los aztecas Y de distintos Personajes indígenas Por creer esto Porque hoy decíamos ¿Pero cómo es posible Si no se daban cuenta Que eran enemigos? Pues recordemos Que los aztecas Y recordemos Que en Tenochtitlán La religión Tenía un peso Increíble Y creo que la herencia Hoy la podemos visualizar Porque aún El contexto latinoamericano Sigue rigiéndose En un gran porcentaje Por el pensamiento Y el criterio religioso Por ello es que Se toparon con pared Yo no me imagino Sentir cara a cara Ese remordimiento O poder tener Que tomar una decisión Y estar en los pies De Moctezuma Al darme cuenta ¿Serán amigos? ¿Serán enemigos? ¿Qué serán estos tipos? Si son amigos Y los trato mal Más bien Si son dioses Y los trato mal Si no son dioses Y los trato bien Y ese es un elemento Que sin duda alguna Este libro Sabe retratar Creo que Para quien menosprecie Su propia historia Debería darse cuenta Que esta Es una iliada indígena Llega el momento En donde vemos Ya la estructura De este libro Porque ahorita Estamos hablando Solamente de los aztecas Pero vamos a avanzar Con los otros dos pueblos E imperios impresionantes Pero esta estructura De análisis Es la misma En los tres momentos Primero analizamos Los diálogos indígenas Después volvemos A analizar Los presagios funestos Que ya los habíamos Analizado en visión De los vencidos Pero también Analizaremos La matanza Del templo mayor La noche triste Y algo que sin duda alguna Es increíblemente doloroso La prisión El sufrimiento La resistencia Y voluntad De un personaje Que creo que Ha manifestado Sin duda alguna La identidad Que hoy tenemos Los mexicanos No les hablo de nadie más Que de Cuauhtémoc El tlatoani Que soportó Tanto pero Tanto dolor Y nunca Nunca se rajó No ahondaré En más temas Porque eso Ustedes ya lo tienen Que saber El analizar Como la caída Del imperio De Tenochtitlán La caída De los aztecas Sucede Es brutalmente Abrumador Nos encontramos Nos encontramos ahora Con un viaje En retrospectiva En el tiempo Ya que Ocho años Antes de la llegada De los españoles Con los aztecas Ellos tocaron Por primera vez Tierra maya Y esto ocurrió Accidentalmente Es ahí donde Es ahí donde se pone Interesante El asunto A mí me encantó Porque esto ya es Totalmente nuevo A visión de los vencidos Encontramos ahora Una visión De los mayas Conquistados Y vemos que El principio De esta historia Fue casual O accidental Como pudiéramos Llamarlo Les cuento la historia La carabela De Valdivia Que iba Del Darien A Santo Domingo Se encalló En los bajos De las víboras Y ahí ese accidente Mató a casi Todos los tripulantes Pero sobrevivieron Dos personajes Que tienen Una relevancia Increíble Gonzalo Guerrero Y Jerónimo de Aguilar El primero de estos Tuvo un romance Increíble Con la hija Del señor De Chetumal Y él dijo Yo ya no soy español Yo me quedo Con mi familia Mi nueva familia Yo ahora Soy un maya Hecho y derecho Pero Jerónimo de Aguilar Él dijo No Yo no soy de aquí Yo me regreso Me voy con Hernán Cortés Porque tengo una misión Y tengo un objetivo Y ahí Por primera vez Podemos analizar Desde otra perspectiva Desde otro punto de vista Un personaje sumamente Increíble Del cual También voy a hacer Una reseña En estos días A reserva De que ustedes Me puedan recomendar Otro libro Pero estaremos hablando De Malitzin Malinali La Malinche Malinali Creo que es algo Que vamos a analizarlo A profundidad Y es aquí Donde regresamos A la estructura Del análisis De la visión De cada uno De estos sectores Ya que también Hay una recopilación De voces indígenas Se explica Se explica el concepto De la conquista De acuerdo a la perspectiva De los mayas En sus diversas regiones El peso total De la cosmovisión Emergida O creada Por el Chilam Balam Y creo que también Pronto tenemos Que hablar más Del Chilam Balam El libro por excelencia Que a profundidad Delimitaba La cosmovisión Religiosa De los mayas Así que creo Que vale la pena Que invirtamos Unos cuantos videos En analizar El Chilam Balam Y aquí podemos Vincular directamente Los momentos De conquista Que vivió El territorio maya Y los momentos De conquista Que vivió El territorio azteca Ya que Hernán Cortés En 1527 Tendría un encuentro Muy fuerte Con los chontales En el mismo contexto Y al mismo tiempo Que en el territorio De Tenochtitlán Le estarían quemando Los pies A Cuauhtémoc Y le estarían Dando fin A sus días Ya para finalizar Este libro No viajamos En el tiempo Ahora viajamos Muchos kilómetros Al sur Ya que vamos Al territorio Quechua Territorio Inca Analizaremos A través de este libro A profundidad La conquista Del imperio De los incas Y primero Vamos a contextualizarnos Porque el libro Eso lo hace Muy bien Antes de la muerte Del inca Huayna Capac Quien fuera El padre De Huascar Y Atahualpa Esto en 1525 El imperio Quechua Tendría En sus dominios Más de Un millón De kilómetros Cuadrados Esto Desde la frontera Actual De Colombia Pasando por El territorio De Chile Hasta El último lugar De lo que hoy Conocemos Como Argentina Así que Dimensionemos Ese tamaño Y es brutalmente Impresionante No era cualquier Población No era cualquier Imperio Por ello es que Me encanta Como Miguel León Portilla Retoma El imperio Quechua El imperio Inca Para poder Darnos cuenta Que esa es Una visión De los vencidos Que nos interesa Saber El imperio Quechua El imperio Inca Sería entonces Llamado La tierra De los cuatro Cuadrantes Y esta tierra Jamás iba a poder Ser ocultada A los españoles Ellos en algún Momento Se tendrían Que dar cuenta Que había un imperio Igual De impresionante Que el imperio De Tenochtitlan Y aquí es donde También ocurre Una historia Muy peculiar Porque si ya Habíamos analizado Que para el Encuentro Que tuvieron Los españoles Con los mayas Ocurrió un accidente Acá también Ocurrió Pero ahora Un naufragio Y este fue Protagonizado Por el personaje Alejo García Quien en el Contexto De la muerte Del Inca Huayna En 1525 Llegaría Y tocaría Por primera vez Tierra Quechua Cabe mencionar Que este fue El primer contacto Y encuentro Que tuvieron Españoles Con el pueblo Quechua Sin embargo Ya había Muchos rumores Que decían Que en el norte En los territorios De Tenochtitlan Y en los territorios Mayas Ya habían Personajes Muy peligrosos De los que ellos Debían tener Mucho cuidado Y tendrían que actuar Con mucha cautela Al tener un encuentro Con ellos El libro Nos lleva a viajar A ese primer encuentro Que ya tuvieron Con más españoles Mismos que llegaron Desde Panamá Pero ahora También hay un peso Increíble No solamente En Tenochtitlan No solamente En territorio Maya También en territorio Inca La cosmovisión Religiosa Tuvo un peso Increíble Y si tenemos Que hablar más De Quetzalcóatl Tenemos que hablar Más del Chilambalam También tenemos Que hablar De la cosmovisión Religiosa Que los Incas El pueblo Quechua Tenía Ya que cuando Se encontraron Cara a cara Con más españoles Ellos también Pudieron contextualizar Y vincular Ese acontecimiento Con el retorno De Huiracocha Y regresamos A la estructura Inicial del libro Nos presenta Los testimonios Quechúas Las voces Las recopilaciones Del pueblo Inca Pero después Nos lleva a viajar Al concepto De lo que ellos Creían O analizaban Respecto a ese Proceso de conquista Y sin duda También nos explica A profundidad El peso Enorme Que la cosmovisión Religiosa Tuvo Para también Analizar A profundidad La caída Del imperio Inca Sin duda Alguna Este libro Es enteramente Recomendable Porque nos permite Analizar una visión De los vencidos Que no nada más Nos va a interesar A los mexicanos Sino a todos Los latinoamericanos Y creo que En el mundo entero Es muy importante Ver las dos caras De la moneda Y darnos cuenta Que si Hay más opiniones Hay más estudios Hay más investigaciones Vayamos a las fuentes Correctas Contrastamos ideas Porque de esa forma Es como podremos Analizar A profundidad La historia Y no quedarnos Únicamente Con la historia De bronce Amigas Amigos Este es el libro Que hoy Que hoy les vengo A recomendar Cada uno Tendrá su propia opinión Pero esa opinión A mí me gustaría Conocerla Por ello Les pido Que dejen Sus comentarios En la cajita De comentarios Se suscriban A este canal Activen La campanita También me sigan En todas las redes sociales Twitter Instagram La página Del Facebook El club de lectura De rodo En donde estaremos Analizando Platicando Y sobre todo Contagiándonos Este amor Por la literatura Por la lectura Por los libros Y sobre todo Por la historia Hasta aquí la video reseña De esta semana Yo soy Rodo Y espero que estén Muy bien